...a que nos llene de satisfacción a toda la gestión, digamos, con un avance ya aproximado del 95%, estamos prácticamente en los últimos retoques, algunas tareas mínimas como para poder dar por concluir esta obra que va a ser un punto de encuentro en todo este sector del barrio Alto Comedero. Fueron parte de un plan nacional, un plan nacional de hábitat, a, digamos, acá al frente mío se encuentra lo que es el nido, propiamente dicho, que cuenta con los mismos tipos y mismos equipamientos que cuentan los otros nidos que ya habilitamos, tanto el de Campo Verde como el de Cuyaya, y a mi espalda está el Parque Pérez del Grano, propiamente dicho. En este momento, digamos, tenemos prácticamente terminado lo que es el anfiteatro para una capacidad de 200 personas, al lado del anfiteatro van un sector de juegos infantiles, dos sectores con juegos, con elementos de gimnasio urbano, y al final se puede observar, hay un polideportivo que cuenta con dos canchas de volei y una de básquet, con iluminación, con todos los accesos como corresponde. Conseguimos elevar proyectos, fueron aprobados, y bueno, hoy ya constituyen, digamos, un cambio en el paradigma de la ciudad con los espacios verdes. Hoy, pensar que la ciudad en tres años prácticamente quintuplica el área de parques urbanos, es un objetivo largamente esperado, soñado, y hoy ya en vista de concreción. Parque Sivisivi, 34 hectáreas. Parque Belgrano, acá en Alto Comedero, 16 hectáreas más, prácticamente 50 hectáreas de parque, comparadas con las 7 pequeñas hectáreas del Parque San Martín. Mucha expectativa con el nido, que también va a tener funciones administrativas para concentrar parte de la delegación de Alto Comedero. Parque Belgrano, acá en Alto Comedero, 16 hectáreas de parque,